y vamos a continuar con esta dlc de silver lining 11,72 metros, pero eso que importa si tu eres el círculo importa y mucho ah, espera, tu haces todos esos cálculos mentalmente mientras te vuelves por la ciudad que remedio, tu también lo harás si quieres hacerlo vaya, no tenía ni idea, vale, supongo que seguiré con ello vale, esta conversación, vale, parece que con miles vas hablando mientras vas por la ciudad, no, sin más porque esta conversación ya la tuvimos antes de la anterior misión principal y la hemos recuperado ahora vale, pues bueno, está bien, está bien le está enseñando física y tal si, dentro de lo que cabe es normal vale, pues vamos a ir a la siguiente misión, vale, tenemos que ir a la pizzería supuestamente están allí los de... los de Javre igual tenemos que colar a Spiderbott ojo, vamos a ir de... de Peter ya está, ahora soy el típico neoyorquino creo que es el sitio que consiguió tres estrellas en el Yuga la semana pasada normal que esté petado ¿Esa es mía o tuya? mía, sí, ¿qué pasa? vale, dile que ya vamos eh, vamos, hay que hacer un recado a Tony ¿ahora? si estamos casi al principio de la cola lo sé, lo sé, pero... venga ¿tienen que hacerle un recado a Tony? deben de ser los hombres de Javre debo seguirlos pero no demasiado cerca ¿qué tenemos que hacer por Tony? en el portátil se le dejó en el coche ¿en serio? ¿por qué no va él a por su muñajero portátil? el jefe lo tendrá con algo importante ¿nos sigue alguien? calma, Pete, calma párate ¿y dónde está el jefe? no lo sé aunque Tony se juro que lo sabe ¿se dan la vuelta así en medio de la calle pensando que los está siguiendo alguien? ¿por qué? decimos todas sus cosas, así creo ¿así que estás de parte de Tony? chévere vale, parece que vamos por allá escucha la próxima cosa no evita que nadie se acerque sí, sí maldito zombie vale, por aquí vale, pues ahí vamos tío somos Peter y estamos trepando sí podría escuchar a esos tíos desde arriba tengo que llegar al que llegó vale tío, te lo juro por mi madre el tío se cree importante es importante para limpiarme los zapatos y que lo digas es lo mismo que Tony quiere su portátil supongo que tendrá ahí cosas importantes pues es lo normal lo pusimos en el C3 aparcamiento C3, ¿eh? si consigo el portátil de Tony me llevará hasta Hammerhead gracias espera una conversación muy estimulante pero con eso me basta bueno, pues nada pues ahora a reventarlos vamos a reventar a esta gente vale, estos son muy flojos no tienen apenas armas me gustan, me gustan estos tío porque son flojos son muy flojos ojo, vamos a hacer la táctica esta de vale, a este no lo he podido tirar contra la pared ahora sí y todo está fuertísimo, amigo quedó uno más ahí quedó uno más ahí que estaba un poco bugueado, ¿no? ¿qué pasa, crack? vale vale, ¿dónde está el portátil? aparcamiento C3 ¿cuál es aparcamiento C3? vale, viene aquí vale, este es el C F3 F3 si se ve ahí, ¿no? muy buena portátil de Tony a ver si soy capaz de piratearlo a Tony tiene una de esas aplicaciones de encontrar el móvil a ver ¿dónde estás, Tony? vale a los 700 metros vamos para allá hola vale, está por aquí abajo que parece que hay reunión o algo hay mucha gente aquí bueno, parece que me van a ver así que vamos a empezar aquí a tirar minas y ya está vale pues listo vale, creo que están todos fuera si 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 esa es a de Sabor, tiene que... mi jefe quiere decirle una cosita Sí que podría Pero es que no me hace caso Bueno, a nadie Dame la dirección ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¡La dirección! Edificio de Conexco, azotera No, espera, será una emboscada Hombre, por mucho que sea una emboscada, si va con eso Eso no me importa, siempre que Hammerhead esté allí No lo entiendes, estoy intentando que no te hagan daño Puedo cuidarme yo sola Normalmente sí, pero Hammerhead ha usado tu equipo del proyecto Olympus Lo sé Entonces sabrás que se ha convertido en una especie de Frankenstein Y por eso tengo que detenerlo Pero no así, no yendo directa a su trampa No sé por qué estás haciendo Bueno, pues... Vamos a seguirla No parece que pueda engancharme al aerodeslifador Así que de momento creo que nos basta conseguirlos Vale, ya está el edificio Vamos para arriba ¡Adiós! ¿Qué ha sido eso? Nada bueno, eh Eso no ha sido nada bueno Eh, mira, una trampa ¿Quién se podía imaginar una cosa así? ¡Ugh! Yo puedo con esto Estoy muy tentado de sentarme a mirar Pero sería metrino Atrapada por su tecnología Todo esto está conectado a esos generadores Vale Entiendo que sí Disparamos Vale Vamos a reventar a esta gente Vale, voy a reventar a este Que no sé si es el del jetpack No Tú sí lo eres Vale Y ahora vamos a reventar eso No, no, no Pues no voy a reventar eso Porque... Madre mía la cantidad de enemigos que hay aquí ¿Sabes? Sabes, hablar de tus sentimientos Está demostrado que reduce el estrés Y mejora el ánimo No es por nada Pero nos harías un favor Ya está Vale No, ahora salgamos de aquí No Nos queramos Ya No sé si eso es buena idea Hostias, hostias ¿Qué ha pasado aquí? Lo que me han dado en un momento Ese de allí Está un poco pesado Vamos a tirarle la telaraña eléctrica Que es bastante útil Contra a este tío Vale Vale, creo que está afuera, ¿no? Todavía está vivo ese tío No Quería ir a por el otro Eh, tío Es que es Los de los yespacks, tío Parecía que Parecía que los habían bajado Que iban a estar menos rotos aquí Pero no, no Sí, igual de rotos A ver Vamos a reventar a estos a las espadas Y creo que el de la ametralladora Ha caído por fin Ese ha caído Ese ha caído Porque lo ha reventado Sí Vaya, tío Los de los yespacks, tío Están muy rotos En serio Están muy malditamente Rotos Los de los yespacks con escudo, tío El resto no El resto no Son los yespacks con escudo, tío Los peores A ver Vamos a tirar una bomba de telaraña De estas A ver Vamos a tirar una bomba Vale, gracias Y vamos a tirar uno de estos Para quitar a esta gente de en medio Venga Parece esto como si fuese un Joder Como si fuese un puesto de seguidor esto, eh Oye, tío Madre mía, tío Espero que no paran de atacarme Y de tirarme cosas Voy a irme Voy a irme Voy a irme un momento Porque es que Madre mía, ¿sabes? No, no Los de los yespacks llegan rápido Pero el resto En lo que llega Me cargo los de los yespacks O no Porque aparece uno de estos gordos, tío Y... Y a ver qué hacemos Fuera Mete Fuera Ya, tío Madre mía Vale Hay uno aquí De yespacks con escudo Que son los más rotos Quería hacerle una eliminación Pero no me ha dejado Vámonos aquí Vámonos aquí Que se queden ahí un rato, tío Vaya tela, tío Qué cantidad de enemigos Y qué rotos, eh Vale Voy a ponerme Voy a ponerme A eliminación Vale Oye No entiendas, tío No pensaba que fuese a llegar ¿Sabes? Estaba A tomar por culo Estaba a tomar por culo ¿Cómo me ha dado desde allí, tío? Qué increíble, tío Qué increíble Qué roto está Ese enemigo, de verdad, tío Con el escudito No Si nos queramos Javier vendrá a nosotros No sé si eso es buena idea Vale Tú quédate ahí ya Vale Vale Hola Eh, buenas Vale Vámonos aquí Vámonos aquí Porque no me dejan en paz Sí, 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 sí Muy bien Muy bien Muy bien Tíradme Tíradme cohetes Tíradme cohetes Que voy a haceros mucho caso ¿Sabes? Vale Vale Uno menos Vale, aquí hay uno Tú, tú, tú Jetpack con escudo Fuera Eliminado Eliminado Que sois pesadísimos Madre mía Madre mía Madre mía, de verdad Madre mía La cantidad de enemigos Y de mierdas Que tenemos aquí, tío Es increíble Oye, tío Se me han tirado Los dos encima, tío Es que entre los jetpacks Y los de los cohetes, tío Es una maldita locura ¿Qué ha sido ese campo de fuerza Allá arriba, tío? Bueno Voy a ir esquivando, eh Voy a ir esquivando Porque es que, de verdad Si, Evil Podrías ayudarme ¿Sabes? Voy a tirarle una mina a ese Vamos a ir tirando minas, eh Vale Están cayendo Están cayendo Creo que esta táctica No es mala, eh No es mala Porque es que Madre mía, de verdad La cantidad de enemigos que hay Es una locura, tío Ahora están los jetpacks Con escudo Que estos son los peores, tío Estos son los Peores Vamos, sin ninguna duda Es que sin ninguna duda Son los peores Vale Ahora que están Ahora que están ahí Bien, perfecto No, a este Oye, tío Es que No me da tiempo de esquivarlo No me da tiempo de esquivar a este tío Hombre Ha acabado Por fin Gracias Qué cantidad de enemigos Podemos largarnos ya de aquí Hombre ¿A quién tenemos aquí? No me da tiempo de esquivar a este tío No me da tiempo de esquivar a este tío No me da tiempo de esquivar a este tío ¡Vaya al infierno! ¡Lo he hecho! ¡Dos por uno! ¡Es mi día de la suerte! ¡Ya! ¡Ha aparecido Felicio para salvarnos! ¡Ha aparecido Felicio para salvarnos, tío! Y Civil no ha muerto ni de coño, vaya. Ahí está. Vamos, a ver, tampoco ha muerto, pero vamos, no coña. Ahí está. ¿Se lo va a llevar o qué? Pues ya sabemos cuál es nuestro próximo objetivo. Salvar a Seibold. Muy bien. ¿Estás viva? ¿En serio pensabas que había muerto? ¿Cómo me encontraste ahí? Igual que él. Cuidado. No confía ni en sí mismo. ¿Cuánto llevas observándome? ¿Los dos? Lo suficiente para saber que está cerrando. Hammerhead se ha vuelto un buen poderoso. ¿De verdad crees que tengo opción? Toma. Espera. ¿Eso es? Todo lo que necesitas saber sobre esa cosa. Horrible. Lo siento por lo que te hice. Estamos en mal. Una cosa más. Su cabeza no es tan fuerte como te parece. Adiós, Alicia. Veamos qué hay aquí. Vale, tenemos guaridas de Olympus. Vale. Ok, pues parece que tenemos... Vale, decíamos que en la parte norte no había nada. Aquí tenemos una. Aquí tenemos dos. Tres. Tres. Tenemos tres. Vale, pues tenemos tres guaridas de Olympus para hacer. Bien. Problemas de confianza completo y nos vamos a ver el siguiente objetivo. Entonces lo más seguro es que los suministros humanitarios estén en las otras. Tengo que decírselo a David. ¿Diga? David, soy Spiderman. Me parece que he encontrado los suministros humanitarios para similares. Genial. ¿Puedes enviar las ubicaciones? Bueno, hay un problemilla. Los tienen en bases fortificadas, comidas por tíos biónicos con armas futuristas y armaduras impenetrables. Pues vaya problemilla. ¿Qué te parece si les echo un vistazo y luego te aviso? Gracias, Spiderman. Te agradezco de verdad lo que haces. Bueno. ¿No? Escucha, he estado investigando sobre lo de Simcaria. Es una gran historia. Necesito ser parte de esto y mi jefe está de acuerdo. ¿Cómo que te vas a Simcaria? ¡Puedo! Hoy es un conflicto que está avanzando muy rápido. Se igualmente podréis con Hammerhead. No os hago falta. Que no te necesite no significa que no te necesite. Qué bonito. Pero escucha, algunos países ignoran esta crisis, incluido el nuestro. Esta gente está indefensa y sola en plena zona de guerra. Si doy testimonio de lo que pasa y lo combato con el resto del mundo, podría cambiar algo. Incluso podría salvar vidas. Como una auténtica heroína. Pero eso de pensar que vas a una zona de guerra, me preocupa. ¿Confías en mí? Sabes que sí. Pues ya está. Tengo que hacer la maleta. Te llamaré mañana cuando llegue. Te quiero. También te quiero. No, ya la he hecho de menos. Pues MJ se va sin caria. El país de... de Sable. Está muy lejos esto. No, venga. No está muy lejos. Vamos a hacer este delito. A ver si es un tipo de delito nuevo que podría ser. Vale, Miles. Ahora seguiremos. Primero vamos a terminar esto. Vale. Listo. Primer camión fuera. Vale, creo que hay otro más, ¿no? Sí, hay otro más. Sí, sí, es vuestro. Es vuestro. Toma. Queda uno aquí. Vale, ese es el de la vendralladora. Vale. Una telaraña eléctrica es lo mejor para este enemigo. Sí. Sin duda. Bueno, para este enemigo y realmente para cualquiera casi. Vale. Vamos ahora sí a la misión. A ver si terminamos la conversación con Miles. Miles. No sé, no sé si terminaremos esa conversación. Vale, mira como aquí algo, ¿no? Sí, la argentrilla. Vale, la conversación con Miles la veremos en otro momento. ¿Por qué no pone la barrita azul abajo con un consejo? Como siempre. Pues no lo sé. No lo sé. ¿Se ha olvidado meterlo aquí en el DLC este o qué? No sé. Un poco raro. Espero que Sable no haya respirado estos vapores. Si puedo pasar por aquí sin mojarme, será un triunfo. Vale, parece que sí. ¡Hola! ¡Qué pasada! Oye, mira este sitio. El trabajo que cuesta que esta ciudad salga adelante es... ¡Tan locos! No volveré a quejarme del agua corriente. No volveré a ver a dónde lleva esto. Parece que hay unos ladrillos sueltos. ¡Genial! Vale, sigamos. Hombre de Camargue. Se han hecho con una estación de metro abandonada. Voy a encargarme de ellos y luego buscaré a Sable. Vale, esto tiene toda la pinta de ser una base. ¿No? No, igual no lo es. Igual no lo es. Realmente ya hemos visto las bases. Vale, de momento... Sin mucho problema. Si van así de 1-1-1... No va a haber problemas. No va a haber problemas. Vale, ese de ahí no tiene riesgo. De momento va bastante bien, eh. Puedo enganchar a este. Ahí, sin riesgo. Perfecto. Allí hay otro, eh. Desde aquí parece que no engancho. Vale, este sí. Sé que puedo tirarme, eh. Pero mientras siga por aquí arriba, mejor. La acabo de liar, tío. Pensaba que estaba más alto eso. Pensaba que estaba más alto eso, tío. Joder. La he cagado, la he cagado. La he cagado. Vale, ¿no se han alertado todos o qué? Ah, pues no. Pues no se han alertado todos. Pues, eh... Vale. Perfecto. Vale, voy a tirar la telaraña. Y nos vamos aquí. ¿Puede ser que haya enganchado a los dos? Sí. Vale. Que bajo hay uno. Vale, le he tirado a la mina. Vale, lo he enganchado. Perfecto. A este lo puedo enganchar desde aquí. Perfecto. Y creo que solo queda uno. Vale, menos mal que los de antes no han alertado a todos. Creo que solo queda este, ¿no? Sí. Pero el último. Sí. Vale, los cables... Los cables que van por aquí abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Tengo que tirar eso. Vale, a seguir el cable amarillo. Espero no encontrarme leones, tigres u osos. Oh, genial. Eh, hola, me gustaría subir. Vale, 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 que entro por ahí. Vale, pues hay que colarse por aquí. Vale, sigamos el cable. Sigamos el cable a ver a dónde nos lleva. Bueno, vamos a tirar una telaraña por ahí. Vale, sin riesgo este. Y ahora mataremos al otro. No, no hay nadie. No, no hay nadie. Esto de aquí como mola, ¿no? Bueno, solo los jetpacks. Tres cosas por primera vez. ¿Qué pasa ahí por aquí? XRT-89. Vehículo subterráneo de despliegue de tropas. ¿Así es como se llama? Prefiero botonera. Pues ahí está la mierda esta, que la verdad es que es bastante molesta. Como van a parecer los enemigos de la nada. Vale, eh... Y esto es lo siguiente que hay que ver, ¿no? Proyecto Lumpus. Estas cápsulas... Te lo dije, solamente ayudé a producirlas, pero no las diseñé yo. Parece que tenemos al tipo equivocado. La parte positiva es que tenemos al primer sujeto de pruebas. No, 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 no... No, no, la enciendas. Por favor, dame un par de minutos. Puedo arreglarlo. Eso ya me gusta más. Amenazando a la gente. Qué bien. Qué guay. Y esta es la máquina Vale, ¿qué más tengo que investigar? Esto de aquí Es el brazo de Hammerhead Ah, vale, hay una... Pues hazme menos humano No, no sé a qué te refieres Pues lo que he dicho Ahora a trabajar Este tío está un poco flipado, el Hammerhead Está bastante, bastante flipado Por aquí no parece que haya nada más Así que supongo que ya podemos continuar Mira, tenemos esto Si Hammerhead consigue ese trasto Tendremos problemas gordos Vale Y ahora sí, me dejas continuar No, no me dejas continuar ¿Qué más tengo que ver? No hay nada más que ver, ¿no? Esto de aquí Vale Tanto en cómo se hizo con la ciudad En cuestión de días ¿Te refieres a lo del aliento del diablo? Sí Menuda locura No lo es cuando tienes el equipo adecuado Bueno, tenemos esas excavadoras No es suficiente Si queremos lo mejor La necesitamos a ella Vale, bien ¿Y cómo lo hacemos? Seguid robándole cosas Y vendrá a nosotros Su plan era traer a Sable No, no Y le ha salido bien Vale, que se quiere que hable amarillo, tío Vale, de alto voltaje y agua de cloaca No sé que podría salir más Si algo se conclara toda esta guarida subterránea Es que Hammerhead debería tener menos matones con pistola Y más infectores de seguridad Eh, debería esquivar esto, ¿no? Ya está Cada minuto que esté aquí es nuestro plavo en Guataú Nunca usaré lo que queréis Sigue No, no, no Has vuelto a por mí ¿Por qué? Porque te necesito Trabajo sola Yo antes decía lo mismo Sé lo que está pasando en Sincaria Y por qué significa tanto para ti Eso crees Pero no lo sabes ¿Cómo puedo hacer que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo acabar con ese monstruo Pero no puedo hacerlo solo Mierda, la ha saltado Pues vienen preparados Pues vienen preparados Pues sí, me he quitado enemigos en medio por lo menos Vale, bien, bien, bien Nos va a echar una mano Hombre, supuestamente con el aerodeslizador También estuvo ayudando Pero no sé hasta qué punto Como tampoco sé hasta qué punto está ayudando ahora Vale Vamos a ir sin complicarnos Yo uno en uno Parece que de momento vamos bien Porque, bueno No toda la atención está centrada en mí Vale Vale Este va afuera Dime que puedo enganchar a este Quería enganchar al gorila Pero no va a poder ser Vale Voy a prepararme la bomba para tirársela Porque si no No se la va a liar Hasta aquí Vale A ver, a ver, a ver A ver Vale Vamos a reventar a los que disparan desde lejos Que al final son los que más problemas han Vale Tío Sois un poco pesados con disparar desde lejos, ¿no? Vale, 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 vale Vale Yo aprendí viendo películas A ver si entrenamos juntos Vale Vamos a hacerle una eliminación a estos, tío Y me los quito Me los quito ya en el medio Porque son bastante pesados Vale, bien Una butronera Típico ¿Has dicho? Sí Es mejor que el nombre real ¿No te parece? Buf Vale, hemos esquivado a tiempo Eh, Sable Sin matar a nadie ¿Vale? Látigos, ¿en serio? Látigos, no, por favor Vale, voy a ponerme las eléctricas Y a este le vamos a meter ya A ver, a ver, a ver Porque se nos lía, ¿eh? Buf Vale, recupera, recupera Peter Que se lía ¿Dónde han tirado a la telaraña, tío? Vale Madre mía, ¿eh? Está siendo El de los látigos, de verdad El de los látigos es lo peor que hay, ¿eh? El de los látigos es lo peor que hay Porque si va saltando te engancha siempre Es que si va saltando Te engancha siempre Me ha dejado con poca vida Y me ha rematado a otro De los que no paran de disparate desde lejos Porque hay 42 enemigos ¿Sabes? Hay 42 enemigos que aguantan demasiado Otra vez desde el principio Increíble, tío Cuando ya llevábamos Llevábamos ya bastante Sable, no sé Mete más, ¿sabes? Me avienta más enemigos, por favor Es que, tío Dejad ya de disparar, tío Que sois muy pesados En serio A ver A ver, Peter Sin matar a nadie Es que, mirad la cantidad de enemigos que hay, tío Es una locura, tío ¿De dónde salen tantos? Y mira que ya hemos matado Matado a Nelsanger, ¿eh? Por favor Venga, muere ahí Electrocutado Vale Vale Cuidado que me disparan desde allí Voy a pasar de los cuerpo a cuerpo, tío Voy a pasar de los cuerpo a cuerpo Porque voy a ir a reventar a los que disparan desde lejos, tío Creo que al final Es lo mejor Venga Dispárame ahora a otro cohete Y tú también Dispárame ahora a otro cohete Vale No, jetpacks no, tío Jetpacks en serio Los más problemáticos Igualmente Vuelvo a repetir Que son los látigos, ¿eh? Los que llevan los látigos Bueno, los jetpacks Más o menos Están ahí a la par, ¿eh? Están ahí a la par Vale Acabo de reventar dos jetpacks Con espudo Cosa que está bastante bien Vale Vale, bien Necesito una descarga eléctrica aquí Vale Vale, me he quitado un gorila Ah, que es que ¿No le puedo meter una eléctrica a este? Vale Este creo que los drones Era lo que mejor le iba Vale Oye, tío Es que, ¿veis? Cuando estoy en el aire Me engancha siempre Todo el rato Creo que lo mejor Es pasar completamente De ese tío Creo que lo mejor Es pasar de ese tío Y a ver si Seagull Se encarga de él Vale, ahora Ahora, bien Fuera Vale, queda un poco Os queda un poco Eso está, esto ya O no O no, ¿sabes? Porque madre mía La que me ha dado ese Venga ya Fuera, joder Madre mía Por favor Ha sido un pasote Sí, chocala Y vas a vencer a Hammerhead Sabes que me has dejado colgado ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Hay informes médicos Sí, por la placa que tiene en la cabeza Acero de carbón Es muy fuerte Aunque sensible al... ¿Calor? Tengo una idea Yo juro solemnemente que haré lo que me digas Te llamaré Pero sí Pero sí Bueno Es que son muchísimos enemigos al mismo tiempo ¿No? Son como... A lo mejor hay 10 enemigos al mismo tiempo Atacándote con la locura El de los Latigos que está roto Que no puedes saltarle Los gorilas estos que te enganchan un combo Y te destrozan también Disparándote desde lejos todo el rato Que si los cohetes Cansa un poco Cansa un poco que haya tantísimos enemigos Pero bueno Lo hemos completado Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós